120 cartas te manden Tres años y de todas ellas Tres me contestaste Por cada cuarenta que yo te mandaba Una me escribías Que mal me pagaste 120 portes de entrega inmediata Me dan un total de ochenta y cinco pesos Todo pa' que tres hojas de a tres por cinco Me dijeran mi alma Te mando mil pesos Besos de papel Se los llevo el viento Igual, igual que en tus cartas Me jugaste rudo con mis sentimientos Música Por todos los santos que dicen que existen Te juro que nunca tendré amores lejos Música Porque me he contado y lo he comprobado Que amores de lejos nunca son parejos Música A muchos el tiempo les borra pasiones A otros el vino les sirve de aliado Música Pero a mí me basta recordar sus cartas En mi pensamiento su nombre es borrado Música Se los llevo el viento Igual, igual que en sus cartas Me jugaste rudo con mis sentimientos Música 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 Música